El día de hoy vamos a hacer este problema. La clase pasada comenzamos a plantear que tenemos planteamientos de problemas que vamos a tratar de abordar diseñando un modelo orientado a objetos. Entonces, este está sencillito, pero la idea es que ustedes aprendan a analizar completamente un problema y después propongan una solución. Y este está como muy dirigido ya a la forma como se va a hacer. Entonces, se requiere un programa para el registro de las personas que entran a la web. Entonces, aquí vienen las instrucciones y hay que leerlas, no estrictamente. Se requiere crear una clase de persona con los atributos comunes a todas las personas, como el nombre, apellido, fecha de nacimiento, género, estado civil y correo electrónico. En general, podríamos manejar cualquier cantidad de atributos como generales, como cuáles son los atributos de todos. Luego, clasificar a las personas en empleado y estudiante. Y para cada subclase, definir los atributos específicos. De ahí, los empleados se van a subclasificar en académico y administrativo. Y nuevamente, poner atributos específicos. Y ya al final, bueno, pues hay que hacer un programa en el que se construya un arreglo con ocho personas. Y se instancen los diferentes tipos de personas que pueden andar aquí en la web. Bueno, aquí vamos a crear, todos, a favor, un nuevo proyecto. ¿Qué se va a hacer? Aquí vamos a tener ocho. Ok. Proyecto ocho, por favor. Dijinis. Bien. En este proyecto ocho, hacemos un paquete. Este paquete, le voy a poner aquí, new package. Le voy a poner one al paquete, ¿sí? Y en este paquete vamos a crear la primera clase que necesitamos hacer, que es una clase persona. En la clase persona, vamos a poner aquí los atributos comunes para todas las personas. Y recuerden, por encapsulamiento hay que hacerlos en privado. Les voy a manejar el nombre, nombre con apellido juntos, ¿ok? También tenemos de atributos, fecha de nacimiento, género, estado de seguir y correo. Entonces, fecha de nacimiento también la vamos a poner como un string. Fecha de nacimiento, género, estado de seguir. Le vamos a poner así nada más. Edo civil y claro. Correo. Realmente lo que nosotros necesitamos hacer es definir los atributos y con eso todo lo demás lo generamos. Con el soft generamos el método constructor usando todos los campos. Y luego vamos a generar getters y setters. Aquí con el source. Selecciono todos. Y por último, genero un método toString. Después vemos si este toString necesitamos uno más bonito que ese. Por ahora lo dejamos así. ¿Ok? Bueno, entonces, ya tenemos la primera clase. Este ejercicio está muy sencillo porque ya viene muy especificado lo que van a hacer. Pero ustedes van a tener un problema que van a tener que resolver. En cuanto lo acabemos, les digo, a ver cómo le hacen. Ay, perdón. Perdón. Bien. Hacemos ahora dos clases derivadas de la clase persona. Aquí en el mismo paquete WAN vamos a crear una clase que se va a llamar empleado. Empleado, vamos a indicar que hereda de persona. ¿Sí? Esta es una subclase de la clase persona. En particular los empleados, por eso lo ubiqué aquí en la WAN. El ejercicio anterior no estaba ubicado en la WAN. Todos los empleados en la WAN tienen un número económico. Entonces vamos a poner ese atributo como la característica que distingue a los empleados y todas las personas. Ponemos un atributo privado de tipo string y le ponemos número económico. ¿Ok? Ese va a ser el atributo especial de todos los empleados. Entonces, aquí con botón derecho, ponemos el source y generar constructor usando camp. Y vean, ya me hace un método constructor que utiliza el super, que es el método constructor de la clase persona, más el atributo lo asigna, lo pasa como parámetro, el número económico y lo agrega. ¿No? Ahora nada más ponemos un getter y setter y un método to string para esta clase. Entonces ponemos aquí el source, getter y setter. Y aquí vamos a hacer, ahora aquí sí vamos a hacer en el source. En las clases derivadas nos conviene más hacer un override especializado. que hagamos aquí la sobrescritura del método to string que viene de la clase persona. Ese método to string pues me dice que es una persona y yo lo único que le quiero agregar a este es número económico. Entonces, antes del punto en coma, le voy a poner un letrerito que diga número económico. Y nada, le pongo el atributo que es null. ¿Ya? ¿Sí? Por eso especializamos también el método to string para los empleados, para todos los empleados. Guardamos todo. Y vemos que sigue, estudiante. ¿Ok? ¿Ya tiene persona y empleado? ¿Podrías repetir lo de lo correcto, por favor? ¿Esto? Sí. A ver. De acuerdo. Aquí al final, antes de donde acaba la llave, te voy a agregar el método to string. Pero ese método to string fue definido desde la clase persona y esta está heredando de esa clase. Entonces, con el source voy a utilizar el override, override. Ven que tenemos el generito string, pero ese no es el que voy a usar aquí. Aquí voy a usar el override porque yo lo quiero poner como acomodado, ¿no? O sea, yo quiero agregarle ahí alguna cosa. Igual puedo usar el otro y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Lo único que quiero hacer con este, antes del punto, el coma, después del paréntesis, ahí le voy a concatenar un letrero que dice número. Bueno, nada más. Este es el atributo especial para los empleados. Entonces, el atributo, exactamente el atributo que debo concatenar, pues es este, que se llama numeco, tal como está. No pasa nada. Con eso, ya debe de aparecer cuando se ha instanciado algún empleado, pues ese, ese atributo. Bueno. Entonces, ahora vamos a hacer una clase estudiante. Aquí en el mismo paquete de la web, vamos a crear una clase estudiante. 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 Ahí está. Y a esta clase estudiante, también le vamos a decir que hereda de la clase persona. Y los estudiantes, ¿qué característica tienen? Digo, además de que estudia, ¿no? Pero, ¿con qué atributo lo distinguirían de todas las demás personas? Pues con la matrícula, ¿no? No, no creo que haya un estudiante registrado en la web que no tenga matrícula o sea. Hay casos especiales. Hay casos especiales. Vamos a suponer que todos tienen matrícula y ponemos de tipo privado, strip, matrícula. Este sería el atributo especial, ¿no?, que vamos a manejar para el estudiante. Entonces, hacemos lo mismo. Con botón derecho, solve, generar constructor usando campos. Ahí está. Ahora, ya me aparece el método constructor que incluye, pues, el constructor de personas, más la asignación de la matrícula. Luego, el getter y sweater para la matrícula. Y, por último, el método autostream. Aquí lo pongo, selecciono el método autostream que viene de la clase persona. Ahora, lo voy a sobreescribir, que quiere decir que lo voy a modificar, lo que hace. Y le voy a añadir, pues, la matrícula. Ahora, básicamente, estamos añadiendo nada más información especial que, obviamente, no tiene la clase persona. La clase persona tiene los atributos comunes, pero no los atributos especiales. Ok. Ahí está. Matrícula. Guardamos. Bien. Y vemos qué más nos dicen, ¿no?, las indicaciones. Subclasificar a los empleados en académico y administrativo. Entonces, vamos a crear otras dos clases. Y aquí, bueno, pues, se va a empezar a poner más grande, ¿no? Creamos una clase, primero, que se va a llamar académico, por favor. Ahí está. AXA. ¿Vale? Es académico. Oh. Académico, sí. Ah, AXA. Perdón, sí. Gracias, entonces. Académico. Pero académico hereda de empleado, no de persona. Entonces le ponemos extens empleado. Esa es la clase académica. Y también le vamos a poner atributos especiales al académico. Yo le voy a poner, este, como atributo, todos los académicos que son empleados, pues, están en un departamento, ¿no? Le vamos a poner un atributo, se dijo privado, string, departamento. Ahí está, ¿sí? Ahora, vean, vamos a generar el método constructor y este método constructor, pues, ahora sí va a tener una cantidad de atributos mayor porque, pues, ya tiene, estamos en una herencia múltipa. Sí. Vean, el académico, bueno, pues, ahora tiene, déjenme colocar acá, ahí está. Todos los atributos que de por sí eran de la clase persona, más el atributo de que es un empleado, más el atributo de que es un académico. Ese es el método constructor. Y si hacemos otra derivación más, pues, y le agregamos más atributos, pues, más va a ir creciendo, ¿ok? Entonces, nada más hasta aquí va a quedar este. Y vamos a poner, igual que todos los casos, un getter, miséter. Y luego vamos a poner, con el source, override, el método tu string. Pero, ¿de qué clase? ¿De qué clase debería yo de poner el método tu string? Voy a hacer la sobrescritura. De empleado, ¿no? De empleado, exactamente. Empleado ya tiene modificado de por sí el método tu string que viene de la clase persona. Entonces, ahora le voy a añadir una característica más a aquellos que los hagamos académicos. Le vamos a poner en qué departamento se encuentra, ¿sí? Entonces, aquí, antes del punto en coma y después del paréntesis, vamos a concatenar el departamento. Y concatenamos nuevamente el departamento. Ahí está. ¿Sí? Está sencillo, ¿no? Está incluso repetitivo. Bueno, falta el, ¿cuál es el otro empleado? Administrativo. Ya. Aquí creamos una clase administrativo. Ahí está. También es un empleado. Al administrativo le vamos a poner una asignación. 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 Pues, esto de asignación es este. Pues, ¿qué hace, no? Se explica. A lo mejor es... Mi técnica a lo mejor es... No sé. Tienen diversas actividades, ¿no? Entonces, hacemos el método constructor, por favor. Source. Constructor usa los campos. Hacemos el guete diferente. Hacemos el guete diferente. Hacemos el guete diferente. Y el método autostrip. Qué rápido programamos, ¿no? Ahorita les voy a poner un problema que quiero que resuelvan. A ver cómo... Entonces, aquí, pues, nuevamente le ponemos una asignación, porque eso es lo que va a manejar el administrativo. Ahí está. Listo. Ya acabamos, ¿no? A ver. Sí. Bueno. Sí es donde sí. Ok. ¿Listos? Este... Ya tenemos todo. Fíjense. Voy a generar el diagrama de clases. Sé que no lo pueden ustedes hacer, pero es importante que lo vean, ¿ok? Entonces, aquí, para que vean cómo está la jerarquía, aquí en otro, me voy a diagramar el clases. Aquí nada más le pongo nombre y diagrama. Y se guarde como imagen. Y pongo todos, todas las palomitas. Ahí está. Bueno. Voy a empezar por la clase persona. Vean, la clase persona es la clase principal. Luego se dividió entre estudiante y empleado, ¿no? Y luego, el empleado se subclasifica en académico y en administrativo. Aquí está. Y me lo pongo acá. Para que vean bien las clases. Entonces, esta es nuestra jerarquía de clases que ahora hemos hecho. Esta jerarquía de clases es, este... Pues, ya es multinivel. Esto ya es un multinivel. Ustedes podrían derivar más, ¿no? Podrían hacerlo más. Bueno. Antes de continuar, este... Quiero que creen todos una clase ayudante. Ya habíamos comentado que los ayudantes tienen número económico y tienen matrícula, ¿sí? Porque son estudiantes, pero también son empleados. Entonces, ¿de dónde? ¿A dónde la van a poner que hereda el ayudante? ¿Lo van a hacer que hereda de un empleado o de un académico o de un estudiante? Nada más podemos escoger uno. Solo pueden escoger uno. ¿A dónde pondrían a un ayudante? Cuando tiene que tener las dos características. Tiene número económico y tiene matrícula. Recuerden, no se puede hacer herencia de una clase de dos, que tenga dos clases bases, ¿no? O sea, sería deseable a lo mejor hacerlo empleado y estudiante o académico y estudiante. En realidad, el ayudante está más en el área académica. Su trabajo no es de que sea empleado general, es como un apoyo en las actividades académicas. Entonces, si lo hacen que herede de académico, ¿cómo le agregan la matrícula? Y si lo hace el estudiante, ¿cómo le agregan el número económico? Entonces, vamos a hacer un ayudante académico y le ponemos a mano el atributo de matrícula. Pero no es lo correcto porque la herencia tiene un significado, ¿no? Entonces, ahorita lo hacemos así. A ver. Bueno, entonces, ese sí no nos lo pidieron, pero yo se los estoy pidiendo porque necesitamos trabajar con este problema. Bueno, entonces, hacemos un ayudante. El ayudante, por ahora, lo voy a hacer un académico. Y le vamos a agregar la matrícula, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí el extens académico. Ok. Y, pues sí, del tipo privado, string, matrícula. Y hacemos aquí el método constructor para el ayudante. ¿Cuánto de matrícula? Ahí va. Y hacemos su leter y seter. Y sobreescribimos el método autostridic que viene de académico. Ok. Y ese método autostridic, pues ya está, este... bastante evolucionado. El que viene de académico es el método autostridic que vamos a usar. Vean la jerarquía de clases. Aquí ya está muchísimo más grande, ¿no? Para empezar, viene todo de obvio, pero ya tenemos persona. De persona derivamos un empleado. De empleado derivamos un académico. Y ahora, un ayudante. Ok. Entonces, a la ayudante simplemente le vamos a poner aquí el atributo que le agregamos a mano. Bueno, a mano se necesita la matrícula. Matrícula. Listo. Bien. Ahora sí, vamos a hacer una aplicación principal. Esta aplicación principal, sí le vamos a poner un método mate. Le llamamos aplicación. Y a esta, bueno, aquí está la... nuestra aplicación. En esta vamos a trabajar. Déjenme nada más en el diagrama. Agrego este ayudante que acabamos de poner. Y vean. Bueno, que hay que hacer todo. Ahí está, el ayudante. Es un académico. Es un empleado. Y es una persona. Y no pudimos hacer que fuera un estudiante. Bueno, ya lo haremos de esto. Ok. Vamos a la aplicación. Entonces, voy a trabajar aquí en la aplicación. Para esta aplicación, ahora sí vamos a hacer un pequeño menú. ¿Ustedes se acuerdan el uso del switch? Sí lo han usado, ¿no? ¿Y se acuerdan de los métodos para lectura de datos de consola? Díganlo. ¿Puedo volver a poner la clase académica? Claro, claro. Nada más para ver el atributo. ¿Más arriba? Sí, perfecto. Ajá. Gracias. Bueno, vamos a hacer primero métodos de lectura con el escáner. Vamos a leer datos. Principalmente string. La mayoría de valores que hemos puesto en todas partes de atributos son string, string. En todas partes hemos usado string. Entonces, aquí en la aplicación, fíjense muy bien en dónde, ¿ok? No lo voy a poner afuera de la aplicación. No tiene que ir. Este va a ser un método que voy a poner separado del método mail, pero también es un método para leer cadenas. Bueno, entonces, pongo un public static string. Le cadenas. También podría hacer tu propia clase y nada más lo mandamos a llamar, ¿no? Igual. Exacto. Miquito, bueno, ¿qué es más...? Bueno, es como vamos a leer aquí muchas cadenas, lo puse aquí directamente, pero si tuviéramos, por ejemplo, muchísimas operaciones que hacer, pues sí conviene separar, ¿no? O ponérselo. No le corresponde ahorita a ninguna de las clases porque todas las demás clases que tenemos sí son de conceptos, ¿no? Entonces, ahí como que no. Nada más vamos a leer cadenas y es lo único que vamos a hacer aquí. Entonces, vamos a usar un escáner. Le ponemos a este teclado igual a un new scanner. Si se acuerdan del escáner, yo lo tengo que asociar con una entrada, ¿sí? Esa entrada, ¿se acuerdan cómo se llama? System. System. System in. Esta mejor la, ¿no? Ok. Y bueno, este escáner también necesitamos hacer el import de la librería de Java útil, ¿sí? Se pone el rojito y cuando yo pongo mi mouse, ustedes tienen que seleccionar el import escáner de Java útil. Porque esta es una librería especial. Bueno. Entonces, aquí vamos a declarar una variable de tipo string. Vamos a llamarle cadena. Y esta cadena va a ser igual a que voy a leer datos del teclado, ¿sí? Entonces, aquí pongo teclado. Bueno, el teclado es el escáner, ¿no? Este es un flujo de comunicación con el teclado. Le pongo teclado punto y aquí vamos a utilizar el next line. ¿Por qué next line? Si ustedes se acuerdan, cuando vimos que el next, si yo pongo un texto separado de varias palabras, me va a leer ya uno por uno, ¿sí? Entonces, voy a poner next line porque si me ponen el nombre completo, pues que le da todo el reglo para capturar el nombre. Entonces, ponemos el next line. Y lo único que tiene que hacer esto es hacer un print tour de cadena. Y listo. Esto es lo que hace la lectura. Bueno, guardamos esto. Entonces, ¿ustedes recuerdan cómo se hace el switch? Entonces, back switch, adentro va la variable que se va a evaluar y se va haciendo los case. Ok. Ahora, como vamos a poner un pequeño menú primero, ese menú le vamos a poner una opción de salir, ¿no? Que esa sea nuestra forma de sacarlo. Entonces, voy a hacer un do file o un file, ¿no? Las dos son, este, válidas. Y dentro de él, un switch. Si han hecho menos, ¿no? En estructurada no hicieron menos. ¿Nunca han subido? Si, no, no. A mí no me tocó. Ok. Bueno, vamos a hacer primero el do file y después hacemos el switch adentro, ¿sí? No sé que ya lo han hecho hoy. O sea, voy a poner aquí un do file. File algo, ¿ok? Le pongo aquí punto y punto. Bueno, este do file tiene como propósito que el menú se esté presentando y presentando mientras no me escriban salir, ¿sí? Entonces, voy a poner aquí para que me proporcionen un valor. Voy a poner aquí un system. Out. BridgeMight. Proporciona una opción o selecciona una opción. ¿Qué opción? Bueno, claro, aquí tendríamos que poner este. ¿Cuáles son las opciones que tenemos, no? Y vamos a poner aquí, como este es un sistema, fíjense y recuerden esto que dice aquí. Dice, programa para el registro de las personas que entran, ¿sí? Entonces, pues, voy a poner aquí varios letreritos que me ayuden a poner esa información. Vean, voy a poner aquí registro de personas. Y luego, voy a poner una opción uno. Le vamos a poner con número uno, alumno, ¿no? Es un alumno. Dos. Pues, a lo mejor es un profesor. El profesor, vamos a decir que es un académico. Entonces, le podemos poner que es un profesor. Tres. Vamos a poner en el tres que se trate de un administrativo, ¿no? Y cuatro, un ayudante, ¿no? Vean, vamos a ver el diagrama de clases, las opciones que tenemos. Tenemos opciones que son, vamos a ver que son de las clases hasta abajo, ¿no? Las clases más derivadas. Obviamente, en el académico van a entrar los profesores y los ayudantes, pues, son un tipo especial, ¿no? Entonces, administrativo, académico, ayudante y estudiante. Entonces, con eso ya tendríamos a todos, ¿no? No hay... ¿Perdón? ¿Perdón? Ah, sí, claro. Sí. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a poner, por si acaso, uno más, un cuatro, por si acaso. Este es ayudante. Ah, este es ayudante. Sí, gracias. Y agregaremos uno para algún caso de alguien que creo que no es un específico, ¿no? O sea, a lo mejor, este, pues, vienen a visitar mi especial y si la dejan entrar, ¿no? O se metió... No sé. Vamos a poner aquí, no especificar. ¿Y qué hacemos con eso, no? ¿Qué hacemos cuando alguien que no está dentro de las opciones que derivamos, este, hay que poner, ¿no? Bueno. Y, por último, como dice su compañero, salir. Hay que salir del programa. O salida, o salir. ¿No? Entonces, estas son nuestras opciones. Ya tenemos el menú, y para poderlo leer, pues, tenemos que leer de la consola la opción. Aunque, como tenemos puras cadenas, aquí, déjenme, hago uno para verlo. Así. Así. Rapidito. Este le vamos a llamarle cadena. Número. Y va a devolver. Sí. Este va a ser un teclado. Este es un teclado. Este es un... Y este no es un teclado, oculto. Dextil. Y listo. Ahí está. Bueno, ahora vamos a poner proporcionados los tiros ¿Vale? A ver Bueno, entonces ya tenemos estos dos métodos y vamos a leer un número ¿Ok? Aquí vamos a declarar una variable de tipo entera que se va a llamar opción y esta opción va a ser igual a qué Ah, leer el número Ah, exacto Creo que nada más contestó a su compañero, ¿no? Ya le pasó ¿Saben que tienen examen, verdad? También Ok Leer el número Entonces, este cual deberá ejecutarse tantas veces mientras que la opción sea diferente de qué mientras que opción sea diferente de qué del 6 pero si me pone 7 bueno, pues ahorita vemos qué hacemos cuando me pone un 7 ¿No? Ahí ahorita con el switch vamos a controlar cuando me escriban un número que no sea ninguno de los que están contemplados hay un default ¿Qué pasa cuando te ponen una opción de las que no están contempladas? Pues le pones opción que no existe ¿no? Alguna cosa así Entonces aquí le voy a poner diferente Diferente Tú querías manejar como un rango ¿no? Mientras que la opción Centro del rango Sí Pero igual aquí con que sea diferente de 6 porque cuando ya es 6 entonces el valor que va a tener pues debe de hacer que salga opción déjenme poner esta opción con un valor opción ¿verdad? Variable opción ¿No? ¿No voy a declarar acá arriba? Eso me lo sé Ahorita Opción En muchas ocasiones nosotros necesitamos tener como declarada e inicializada una variable no conviene mucho que la inicialización de fault esté adentro del ciclo porque va a estar cambio y cambio o sea puede que estén escribiendo diferentes números ¿no? Pero aquí ya simplemente se va a estar leyendo En cuanto aparece esto y dice proporciona una opción aquí se debe de capturar ese valor y entonces enseguida de esto vamos a ver qué opción selecciono ¿Qué opción selecciono? Vamos a probar primero que esto funcione esto funcione simplemente le ponemos aquí un system out in line opción ¿sale? Para probar el ciclo cual no importa ahorita si nos ponen un 7, 9, menos 15 ¿no? Lo que importa es que si va a salir por ahora ¿ok? entonces lo ejecutamos de favor lo ejecutan vamos a probar este menú y vamos a poner la opción 1 la 2 la 3 la 4 la 9 la 0 hasta que no ponga yo 6 no se acaba el programa ¿ok? Vamos a agregar ahora sí el switch por favor ya tenemos la opción ya la estamos leyendo y ahora sí vamos a ver en un switch switch pues las opciones que hayan escogido opción ¿sí? y aquí vamos a poner cada uno de los casos ¿ok? 1 2 puntos se cierra con un break ¿sí recuerdan esa estructura? ¿sí? ¿sí hicieron ustedes eso? vayan en CESI se hace este tipo de ejercicios los quito se atoran pero después se les bueno se les manejó bueno es el case 1 BREAK no BRAKE BREAK a ver BREAK ahí este es el caso 1 y vamos a poner cada uno de los casos de favor aquí con el source forma se les arregla ¿ok? entonces ya tenemos el 1 hay que poner el 2 el 3 el 4 el 5 y el 6 también porque le vamos a poner adiós ¿no? algún letrerito de A ya se acabó y finalmente vamos a poner default con el default bueno pues también ese es el B A entonces recuerden si ustedes le dan el source format se acomoda el código ah este default lleva dos puntos también ¿vale? ¿dónde? ah ajá miren aquí en source menú source format nada más ¿sí? ok entonces bueno con esto nosotros ya vamos a poder crear hacer un registro ¿no? de alumnos hacer un registro de profesores pero resulta o sea tiene muchas implicaciones ¿no? esto que me dijeron aquí un programa para el registro de las personas ¿qué sentido tendría que yo hiciera un alumno y luego un profesor y luego ¿y qué hago con ellos? por lo menos hay que tener una estructura un arreglo de personas porque yo necesito registrar a todas las personas y vamos a mantenerlo por lo menos en un arreglo ya al final del curso veremos y cómo las mantenemos definitivamente en algún archivo ¿sí? entonces vamos a hacer un arreglo de personas este arreglo sí lo vamos a poner hasta acá arriba porque esta es una estructura global entonces ponemos declaramos aquí personas le podemos llamar lista personas este debe ser un arreglo porque puede llamar otro tipo de estructura y ¿cuántas personas van a entrar? no lo sabemos ese sí es un tema aquí que pues vamos a tener que limitar no sé a decir hay un aforo un aforo de 100 personas para el lugar ¿no? y de ahí también está el otro tema de ¿qué hacemos cuando pues no vienen 100 y vienen 50 nada más ¿cómo le hacen con los vacíos? el arreglo es una estructura difícil o sea es una estructura muy vígida de todas maneras tenemos que declararlo de algún tamaño aquí lo vamos a hacer de 10 y aquí lo amarramos a 10 y con eso lo dejamos así nomás que sí habrá que este el tamaño del arreglo es 10 ahí habrá que ver y asegurarnos que cuando estemos haciendo las asignaciones pues no no me ponga más ni menos que 10 ¿ok? bueno ahí lo contamos entonces cuando va a registrar un alumno ¿qué tiene que hacer el el switch? aquí vamos a registrar un alumno registrar un alumno ¿qué tendríamos que hacer? a ver les recuerdo la clase bueno es estudiante la clase estudiante que es la que tenemos nos pide para construir uno pues nombre fecha de nacimiento género todos estos datos ¿no? o sea mínimamente hay que pedir los datos y construir un nuevo objeto de esta clase si lo queremos registrar hay que pedir el cambio exacto y ya después nos vamos a meter en líos con este cómo manejamos un contador de qué posición vamos manejando ¿no? en ese momento entonces primero vamos a pedir los datos del alumno ¿cuál es el primer dato que hay que pedir? ¿cuál es? voy a aprender sus nombres para preguntar el nombre el nombre ¿y luego cómo leo el nombre? ya vamos a aquí ya vamos a le cadena exacto ¿y luego qué más? ¿qué más voy a pedir? necesito los datos ¿no? exacto todos los datos hay que pedirlos bueno aquí en lugar de alumno le voy a poner aquí que es estudiante porque como hicimos la clase estudiante para que no se confunda vamos a ver del estudiante pide nombre fecha de nacimiento género estado civil eso del estado civil como que no estaba muy apropiado digo los estudiantes aparte de todo este no es muy relevante o si si están casados o no están casados o sea si están casados los dejan entrar y si no están casados no los dejan entrar si te pasa algo más de si te dan un becas o no de ah estás casado te dan un apoyo hay becas para mujeres si es cierto para madres madres pero eso no es bueno bueno fecha de nacimiento por favor en el que sigue va a ser fecha el que sigue vamos por lo menos a crearlo y lo vamos a continuar género estado civil género aquí va el fecha nombre luego fecha luego el fecha de nacimiento sigue el género la pregunta además que lo guardamos como string ¿verdad? la fecha de nacimiento la fecha de nacimiento la pusimos como string ¿no se podría también guardar como entera? pues sí pero como no le vamos a hacer ninguna operación realmente es solo para construir el objeto entonces una forma muy sencilla de manejarlo es esa a ver estamos en fecha género estado civil y correo estado civil ¿verdad? 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 y faltaría la matrícula ¿no? a ver estudiante matrícula y ya con eso bueno es que ustedes van a ser a los ayudantes matrícula ahí ok entonces vean en esta opción del caso 1 se va a pedir bueno le voy a poner aquí nombre para que se vea ¿no? que eso es lo que vamos a pedir fecha de nacimiento género estado civil y listo con todos estos datos que ya pedimos ¿verdad? ahora sí aquí lo voy a crear con un objeto suelto y luego hay que resolver el tema de cómo lo asignamos a la red ¿sí? pues voy a poner un estudiante objeto y le ponemos aquí un nuevo estudiante esto es para registrarlo ¿no? entonces le vamos a poner todos estos apricotos que son los que ya pedimos de consola nombre fecha de nacimiento género estado civil correo y matrícula con eso estamos construyendo un objeto de esta clase que pues es el que entró ¿no? obviamente cuando ustedes entran creo que nada más ponen experiencia y ya los reconocen vamos a suponer que eso está siendo el escáner les lee una por una por una los datos bueno después veremos si avanzando más ¿no? en el curso porque todavía nos falta ver lo que es persistencia y eso pues viene más adelante pero ustedes podrían reconocer a un individuo que ya está registrado a partir de su matrícula o a partir de un dato que lo identifica de forma única si es que ya está registrado así ustedes ingresan entran ponen su credencial y ya los reconocen o sea ya están registrados en una base de datos y simplemente los identifican entonces vamos a imprimir nada más el estudiante por favor lo imprimimos ¿cómo se imprime el estudiante? ¿cómo le pongo para imprimir sus datos? ¿liste? out inline y luego es un punto auto-script bueno entonces en este momento el sistema solamente nos permite registrar datos de estudiantes y imprimir el arreglo que de momento lo dejamos ahí dormidito y lo vamos a probar ¿ok? recuerden solamente la opción uno debería de funciona solamente ¿ok? ejecutamos ¿cuál es la opción que vamos a registrar? uno y vemos nombre del alumno lo vamos a ponerle aquí Pedro ¿cuál es la opción? ¿cuál es la opción? luego fecha de ah le puse mal es nacimiento vamos a ponerle que 20 de marzo de 2000 por ejemplo género masculino estado civil soltero correo bueno pues esto se llama Pedro y le ponemos aquí arroba correo punto algo así ¿no? por ejemplo y la matrícula pues le vamos a poner una matrícula inventada y vemos si salió todo bien el nombre Pedro Juárez fecha de nacimiento género masculino estado civil soltero correo y su matrícula acá está ¿si le salió bien? bueno a ver revísenlo por favor que les haya salido bien lo hayan puesto al revés los atributos o algo bueno aquí para salir si quieren registrar le ponen otra vez el 1 ¿no? pero este 1 solamente pues va a estar así como pidiendo datos de un alumno y mostrándolos en pantalla en consola ahorita de favor les pido hagan lo mismo para profesor administrativo ayudante el no especificado que vamos a poner en el no especificado para el no especificado ¿qué hacemos? porque es un sistema de registro de personas bueno en el no especificado que es el 5 van a pedir los datos generales de una persona aquí van a pedir registrar datos de una instancia de la clase persona por eso tenemos clase persona cuando no hay uno una especializada entonces usamos la clase persona entonces háganlo por favor ahorita entonces vamos a hacer lo mismo para el caso 2 en el caso 2 vamos a tener un profesor ¿sí? en el primer caso pues fue un alumno en el caso 2 vamos a poner un profesor y bueno pues yo lo voy a grabar aquí un poquito lo voy a grabar yo me pongo copiar y pegar váyanlo haciendo por favor porque necesitamos hacerlo entonces para el profesor aquí vamos a poner registrar un profesor entonces le vamos a poner aquí nombre de profesor aquí ya no tengo que poner string nuevamente porque aquí ya existe utilizo el nombre los profesores como son académicos lo vamos a instanciar como académico también tiene nombre fecha de nacimiento género estado civil correo y luego tiene estos dos número económico y departamento y eso es lo que es distinto entonces en el caso del profesor pido el nombre la fecha de nacimiento es correcta pero es nacimiento ahí está y luego el género ese también el estado civil el correo aquí nos vamos a pedir la matrícula en el caso del profesor es un número económico entonces este le vamos a poner que nos va a matricular un número económico y también nos hace falta otro recuerden que también tiene es eco voy a agregar nada más el departamento ok este el número económico no es este es departamento y bueno pues este le vamos a poner que es un profesor este no va a ser estudiante va a ser académico cuando construyamos pues uno que va a ser de tipo académico y este no le vamos a poner ni estudiante es new académico y le corregimos pues los datos ¿no? después del correo va el número económico que se le dio como un eco coma departamento ¿ves? y bueno pues este se llama profesor fácil ¿no? y de repente es un poquito repetitivo pero está sencillo bueno y ya acabaron todos los demás casos para una persona como la persona está más sencilla vean voy a copiar hasta acá en la persona es el caso número 5 aquí voy a poner una persona nombre de la persona fecha de nacimiento género y todo eso entonces ya que tengo todos esos atributos pues pido creo un objeto de la que hace persona porque este es indeterminado entonces ponemos persona ver igual a un new persona y ponemos todos los atributos nombre fecha de nacimiento fecha de nacimiento género estado civil y correr y correr y y ya nada más ponemos el system out sin line per punto sustrigo listo cuál nos falta ya terminaron todo sí todo bueno yo no déjenme poner esto voy a poner los datos de una persona y luego me voy a especializar obviamente el más largo de todos debería de ser el ayudante entonces aquí vamos a poner para el caso 3 es un administrativo entonces en el caso 3 ponemos un administrativo luego aquí están los datos de la persona claro y luego para el administrativo deben de tener atributos especializados por ejemplo el número económico porque es un empleado entonces después de la parte que va el correo va número económico y asignación ponemos aquí número económico y asignación voy a poner estos dos entonces aquí va número económico y asignación entonces para esto vamos a poner que este es el número económico y esta es la asignación que no está declarada la pongo por primera vez entonces esta no va a ser una persona esta va a ser un administrativo y un administrativo y solamente me faltan los dos atributos que es el número económico y el asignación ¿verdad? listo guardamos bueno ya tengo yo casi todo solamente me faltan cuatro de favor truébenlo para la siguiente clase vamos a finalizar y vamos a ver cómo hacemos para tener un arreglo e ir asignando los valores ¿no? de lo que estamos creando en todos los casos pues nosotros estamos creando instancias de objetos de clases derivadas ¿sí? entonces para todos estos bueno pues hay que ver una forma de que se haga una asignación a las posiciones de una red ¿ok? entonces finalícenlo por favor ahorita les subo yo hasta donde llegué para los que me han quedado y la siguiente clase terminaremos esta de personas ahí está basada sí creo que este es el alquiler de las nubes o que es el alquiler 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 terminenlo por favor si ya lo finalizaron y lo pueden probar de una vez me lo muestran ¿hay clases después de ¿hay clases después de nosotros? sí con la profesora Gaby Gabriela ajá ¿y Gabriela Lecambra? Robledo es Gabriela es que no sé si tiene otro nombre es García Robledo García Robledo ah mira creo que está dando estructura ahorita seguida ajá sí sí Gabriela García Gabriela García ok entonces de favor finalicen su ejercicio bueno ahorita hasta donde a ver el registro y que les imprima los datos del registro está medio oscuro yo para ver ¿qué es el diagrama? claro sí enseguida cuando aparecen en el saquito sería bueno que sonara ¿verdad? y ya lo rean para la luz no tiene que ser una nueva matrícula porque pues estamos hablando de ayudante ¿no? como es para la lectura de datos no pasa nada o sea puedes usar la misma variable matrícula si quieres declarar pero no pasa nada tampoco pero es solo para la lectura de datos cuando se asignan los objetos al arreglo bueno pues ahí ya van con los valores ahí no no importa si le pusiste el mismo nombre a la variable todas las variables que estamos usando aquí en el system out y luego que se capturan pues son temporales son para leer datos de hecho puede ser que cuando ejecuten su programa imagínense que van a registrar mil personas pues van a estar leyendo 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 constantemente que se asignan no pasa nada no pasa nada Gracias.